Diccionario. Arroba diccionario. Recomendable, se refiere a algo que es aconsejable o digno de ser sugerido debido a sus cualidades positivas, beneficios o conveniencia. Implica que una acción, elección o comportamiento es apropiado o ventajoso en una situación particular, y que seguir esa recomendación puede llevar a buenos resultados. El término puede aplicarse a una amplia variedad de contextos, desde decisiones personales hasta productos, prácticas o estilos de vida que son favorables y merecen ser considerados. Lo recomendable suele estar relacionado con lo que es mejor o más adecuado en determinadas circunstancias.